Vale, hemos acabado y vamos a hacer la prueba de densidad porque es muy el almacenso para que veáis lo asqueroso que llegase, no sé si estará jugando bien, no estoy acostumbrado a grabar aquí Vamos a empezar con el mío, ¿vale? Para que veáis ¿Qué otro no está? Échalo en el mío Espera, espera, ahora O sea, eso pretendías que yo me lo bebiera O sea, todo lo crumos, ¿sabes? ¿Qué asco? Parece puta pota ¿Nos mezclamos todo ahí? No, 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 no Vale, vamos a hacer el de Reche ahora Que, o sea, de esto no están... Espera, espera, tiene un grumito ahí ¿Qué es eso de ahí? Es un bicho Tiene un grumo, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uuuh No sé qué es Tíralo, 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 abiertelo ahí Ha nacido algo de ahí Vale, este no está tan mal, pero... Oh, tío, que mal huele Huele a Chochillo, tío Pero Reche... A ver... Reche que respeta, tío Tú qué chochillo sucio Qué asco mío, loco Un poquito de higiene, por favor Uy, qué asco Vale, ya la de Javi Es el más líquido de este Uy, qué asco, tío No, es bien líquido Este parece colacao, tío Es el odor, más que nada es el odor Parece que ha caulado Parece que haya alguien tenido ahí diarrea Mira, mira, mira Parece como aceitillo Por ahí No sé si se apreciará, pero... Yo desde aquí veo aceitillo Ahora sí que sí Con las grandes estas... Delicatesens Vamos a dejar ya el vídeo Voy a escoger Voy a escoger